Pues nada Nakamas, una pena decirlo, pero han terminado ya las navidades y eso significa que reiniciamos el año Nakamas, bueno más bien que comenzamos un nuevo año, 2023, un nuevo año el cual va a estar lleno de proyectos y de sorpresitas, además de como siempre los vídeos y los directitos junto a nuestros capítulos de One Piece, es decir, un año pues como todos los anteriores, muy buenos, pero plagado de más proyectitos, el primero de todos en enero, el cual bueno, pues más pronto que tarde tendréis información sobre este proyectito, pero desde luego no va a ser el último. Que termine las navidades implica que comienza el año y eso Nakamas es una buena oportunidad a pesar de que esto del tiempo realmente sea un poco una invención del ser humano para tener pues un poco un ritmo de vida medianamente digno, a pesar de eso no podemos ponernos excusas y Nakamas tenemos que empezar a darle durísimo, ya no solamente yo sino tú también con tus proyectos, con tus estudios, tu trabajo, sea con lo que sea Nakamas hay que darle durísimo, ¿vale? Así que aquí por lo menos desde, por mi parte empezamos ya a tope de nuevo Nakamas, los vídeos, los directos, los proyectos y todo, así que Nakamas antes de empezar, si no estás suscrito me encantaría que me des la oportunidad y que este año nos comamos el mundo como le prometió y le propuso Roger a Silver Regly nada más empezar su aventura. Así que Nakamas, me encantaría que si no eres Nakama todavía o me sueles ver habitualmente, vayas ahí y le des al botoncito de suscripción porque este año se vienen cosas muy gordas. ¡Buenos días Nakamas! Soy el quinto emperador, qué modales los míos, qué modales no empezar presentándome como siempre, ¿qué está pasando? ¿Ha cambiado el quinto de 2023? No, que no punta el canico. Y hoy os traigo el primer debatiño del año, un debate pues bueno que me apetecía que fuera un poquito peculiar, un pelín diferente, ¿vale? Porque ya sabéis que normalmente los debates suelen ser sobre cosas muy genéricas, yo que sé, los Yonko, el gobierno mundial, algún tema en concreto que está muy de moda. Hoy me apetecía darnos un pequeño regalo, regalarnos un pequeño detallito a esos que somos muy fans de cierto personaje que cada día nos sorprende más a pesar de ya saber que es el favorito de Oda y en cualquier momento puede darle un puntazo a favor de este personaje. Y a día de hoy nos sigue sorprendiendo. El Yonko, literalmente, el Yonko Baggy. He ido a Twitter, raíz y lugar de nacimiento de todos los debates de este canal y he puesto lo siguiente. Nakamas, hoy toca debate random, ¿qué opináis barra teorizáis sobre el Yonko Baggy? Es para vídeo, os leo. Y bueno, como siempre Nakamas, en Twitter las respuestas no han cesado, no han parado de llover opiniones y teorías. Algunas muy parecidas entre sí, otras bastante peculiares y muy de roro no a porro, las cuales vamos a ver ahora mismo. Pero primero Nakamas, ya sabes que tienes que suscribirte. Lo siento por ser pesado Nakamas, pero YouTube ahora mismo está muy chungo, no está recomendando vídeos de prácticamente nadie, no ayuda a crecer a prácticamente nadie y la verdad que me gustaría que para seguir creciendo a pesar de lo difícil que nos lo está poniendo YouTube, vayas ahí de abajo y des la oportunidad de compartir el vídeo, comentarlo y sobre todo suscribirte. Empezamos con la opinión de Madala, una de nuestras queridas moderadoras del canal de Twitch. Vamos a ello. Creo que Baggy hace las cosas sin querer y sin mucha visión al futuro. Me parece increíble que sea un Yonko o alguien tan desastroso. Conclusión, me encanta y se nota que ahora también. Totalmente que se nota que ahora también. De hecho, es que Baggy cuenta con un gran poder que ningún otro personaje más allá de Luffy cuenta en la serie. Y es el poder del autor. Como bien dijo Stanley en su momento, por mucho que dos villanos o dos enemigos en general, dos personajes, se vayan a enfrentar y uno sea más fuerte que el otro, si el autor quiere que el débil gane, el autor va a hacer que el débil gane. Y literalmente esto es lo que pasa con Baggy y con Luffy también. Luffy al final es el protagonista y tiene el famoso poder del prota. Pero claro, Baggy no es tan siquiera un protagonista. Simple y llanamente es el personaje favorito de Oda. Y esto hace que efectivamente tenga unos guionazos pues terribles y muy graciosos. Que al final son como unos pequeños relajes... ¿Cómo se llamaba esto? Tenía un nombre, era un recurso literario muy típico. Un alivio cómico, coño. Que estaba ahí con descanso cómico, descanso humorístico. Un alivio cómico. Que es básicamente pues para los momentos en los que hay cierta tensión. O cierto momento de seriedad pues como ha sido durante todo Wano. Prácticamente de repente te meten que Baggy es un Yonko por la cara bonita. Y bueno, al final One Piece es verdad que es una serie pues bastante dedicada al humor. Pero también al final tiene momentos muy densos de historia donde hay mucha información. Entonces, que mientras sucede toda información épica como que Luffy es Yonko. Kurohige la sigue liando por todos los lados. Sanks asoma un poquito por Wano. Después de todas esas densidades, de esas cosas potentes de tema serio dentro de la trama. Que te metan que Baggy es un Yonko pues son cosas que sorprenden. Nadie se las espera y hacen reír bastante. Y dan ese alivio cómico al que me estoy refiriendo. Entonces, bueno, respecto al comentario de Madala. Pues que le parece increíble que un personaje tan patético y tan desordenado sea Yonko. Pues bueno, al final es básicamente pues porque a Oda le sale de la polla. Porque es su personaje favorito y ya está. Y yo, sinceramente, como fan muy fuerte digamos. Del propio Oda, ya no de One Piece sino de Oda. Me parece maravilloso que Oda tenga los cojonazos de hacer lo que le salga de la polla en su serie. El Ramón y Tío hace la siguiente opinión. Yo estoy convencido de que Baggy acabará haciendo algo realmente épico en algún momento de la serie. Y ojo que su fruta pinta poderosa. Eso o que aparezca un serafín hecho a su imagen y la alíe. Y que todo el mundo piense que ha sido el propio Baggy. Lo que le daría aún más fama. Yo, sinceramente, creo que todo lo épico que pueda hacer Baggy no va a ser por actitud propia ni porque se proponga hacer esa cosa épica. ¿Vale? Es decir, Baggy, yo por lo que voy entendiendo de la escritura de este personaje, no deja de ser algo así como un Mr. Satan de Dragon Ball. Un personaje que aunque no lo busque, siempre se acaba librando de las situaciones que más problemas le pueden causar. Y además tiene la suficiente suerte como para que parezca que esas situaciones de las que se ha librado ha sido porque él ha querido y por su fuerza, valor o lo que sea, ha conseguido librarse de esas situaciones. Literalmente Baggy, casi todo su personaje, gira en torno a ese tipo de suerte. Con lo que si sucede algo épico, yo creo que va a ser o por casualidad o porque sus compañeros de Cross Guild, es decir, Crocodile y Mihawk, han conseguido hacer algo que saque a Baggy de las Castañas del Fuego o cualquier cosa del estilo. Pero no creo que por actitud propia ni poderes sea capaz de hacerlo. Y respecto al tema del serafín, tengo mis dudas porque todo apunta, a expensas de que Oda lo confirme, todo apunta a que los serafines que vamos a ver son los de los Ichibukais antiguos. Es decir, los de la primera generación de Ichibukais. Hasta el momento hemos visto los primeros primeros, es decir, hemos visto a Jinbe, hemos visto a Kuma, a Boa Hancock y a Doflamingo. Y quedarían los otros primeros, es decir, por un lado, perdón, Doflamingo no hemos visto, pero veremos a Doflamingo, veremos a Crocodile tal vez, tal vez a Geekomoria y creo que con esos no me dejo a ningún serafín de los primeros Ichibukais. Dani hace el siguiente comentario, que va a ser proclamado rey de los piratas antes que Luffy, pero por mil carambolas de la vida. Esto, Dani, es algo que yo ya he comentado en muchas ocasiones, dudo que haya sido el único que lo haya comentado, sinceramente, porque ya he visto un poco la trayectoria que va llevando Baggy de encaminar y enlazar cosas de terrible suerte, pues que el último punto de todo sea un plot twist terrible de que sea el rey de los piratas, no lo veo nada descartable. Sin embargo, no va a ser un rey de los piratas como entendemos nosotros que es un rey de los piratas. Es decir, dudo mucho que sea Baggy quien con Cross Guild llegue a Laugh Tale y en Laugh Tale encuentre a One Piece, derrote a quien tenga que derrotar, digamos un poco el proceso habitual para ser rey de los piratas que podemos esperar en Luffy, Kurohige o Sans, ¿no? Si en algún momento de la serie, por la fumada que sea, Baggy llega a ser rey de los piratas, va a ser cara a la galería, es decir, cara al público. El verdadero rey de los piratas será Luffy y quien consiga a One Piece y todo será Luffy, pero por carambolas de la vida, como tú bien has mencionado, Baggy estará por ahí con Luffy o con Cross Guild o lo que sea y de pura suerte Morgans, las habladurías del pueblo o sea lo que sea, van a hacer ver que a pesar de que Luffy sea el rey real de los piratas, quien va a tener el título por méritos muy superficiales va a ser Baggy. Básicamente como Luffy lo fue en Whole Cake, donde realmente no ideó absolutamente nada del plan, porque fue todo Capón Betts, y resultó que Luffy se llevó todo el protagonismo y por eso a Luffy le pusieron como el más peligroso de todos. Pues realmente puede tirar un poco por ahí, pero en Laugh Tale y siendo el rey de los piratas. Kraven hace la siguiente pregunta, no, opinión. Mantengo la teoría de que Baggy en realidad tiene la fuerte despertada y los hackies avanzados, pero prefiere pasar desapercibido. Sigue a Luffy de cerca, ya que Sans le pidió que lo espere y cuide cuando pasó por el East Blue y parte de Paradise. Nah. Me siento mal dando solamente un no por respuesta, así que voy a intentar desarrollar un poquito ese no, pero bueno, yo creo que la mayoría estaremos de acuerdo en que realmente Baggy no esconde ninguna clase de poder, o por lo menos que él sea consciente de que lo tiene. Es decir, Baggy es un personaje humorístico y Baggy un montón de veces se le ha visto el pasimismo en sus pensamientos internos, sin hablar con nadie, flipando con la suerte que tiene, estando acojonado de una situación. En ningún momento hemos visto un pequeño indicio de un despertar, de un poder realmente tenebroso en su Akuma no Mi, de un haki de cualquiera de los tres tipos. Baggy es un personaje de humor, es débil, seguramente pues será un poquito más fuerte tal vez según avance la serie, pero que una Nami puede ganar a Baggy sin ningún problema. Que Baggy el payaso realmente no es Baggy el payaso, realmente se llama Goda y es el autor de One Piece. Y tanto Goda, Goda, Goda. Guille hace la siguiente pregunta, ¿crees que Baggy hará un acto de gran relevancia mientras los Moogies están en el jef? Creo que Baggy ha tenido ya por lo menos hasta este momento, o sea, obviamente más adelante tendrá muchos más momentos tops y de movimientos y demás. Sin embargo, creo que como ha sido hace muy poco la revelación de Cross Guild y los primeros mini movimientos de estos, dudo que mientras esté pasando algo en el jef, ellos estén haciendo algún movimiento, me parece muy temprano. Y a ver, es cierto que poco a poco se va todo cerrando y va siendo un embudo donde van a ser menos los personajes que va a haber girando en torno a la serie y entonces esos personajes van a tener más protagonismo y todos van a tener mayor movimiento y mayor actividad, pero creo que todavía no es el momento como para cerrar tanto el embudo y hacer que absolutamente todos los personajes tengan un mega super movimiento. Baggy junto a Cross Guild están haciendo cosas, pero de momento en Egghead yo creo que esa situación está bastante pausada. Nakama, si te está gustando el vídeo y no quieres que Foxy el zorro aparezca por la noche para hacerte cosas turbias y oscuras en Nakama mientras estás en plena parálisis de sueño, me encantaría por favor que vayas ahí al botón de suscripción, le des y de esta manera, además de ayudarme a mí suscribiéndote, te salves de esa terrible pesadilla y parálisis de sueño que puede afectarte gravemente, puesto que Fox el zorro no es ninguna tontería. Lady Mist continúa con este debate con su siguiente opinión. ¿Qué pasa si el misterioso aliado de Vegapunk es Baggy? Lo que tengo claro es que la suerte de ese Crusty le llevará a Laugh Tale de una manera u otra. Con lo último estoy de acuerdo, con lo de que llegará Laugh Tale, de hecho, bueno, puesto que junto a Sanks fueron los únicos Nakamas de Roger que no llegaron a pisar Laugh Tale, entonces es un poco como que Baggy tiene esa cuenta, esa deuda pendiente con Laugh Tale, que es el hecho de encontrarse. Que vaya junto a Luffy o de una manera u otra accidentalmente acabe en Laugh Tale, ya os digo que no me sorprendería a lo más mínimo. Y respecto a que esa persona es Baggy, la que está ahí como aliado de Vegapunk, lo descartaría totalmente, puesto que Baggy ya tiene sus movidas en Cross Guild con Crocodile y con Mihawk y sobre todo con intentar seguir vivo al lado de esos dos. Luego, por otro lado también, porque según la traducción que nos aporta Sangoro y otros traductores, entendemos que esa conversación que hay mediante End of Musi, el japonés que emplea la persona aliada a Vegapunk, utiliza a un japonés bastante educado y bastante correcto, ¿vale? Y Baggy no es de ese tipo de personajes que emplea esta clase de japonés. Con lo que eso lo descartaría, aparte por lo de Cross Guild que he comentado, y por otro lado porque dudo que Vegapunk viera en Baggy un personaje con la suficiente fortaleza y energía y todo como para poder bajarse al CP0, porque recordemos que Vegapunk cuando anunció esto, cuando dijo tienes que salir a dar hostias, ahí él dijo que sería capaz de retener al CP0, con lo que yo de momento descartaría esa opción de que sea Baggy y ampliaría las opciones a que sea un posible Scooper Gavan o, mi principal apuesta, el Bartolomiu Kuma original, no el Kuma falso, que sería el Kuma que creemos que es verdadero, ¿vale? Ese resultaría ser falso y el Kuma verdadero sería el auténtico guardaespaldas de Vegapunk, aliado de Vegapunk que veremos ahora. Esa es mi apuesta. Nacho hace la siguiente opinión, yo creo que Baggy es el One Piece. A ver, puede serlo, ¿no? Baggy primero prometió ser un Yonko, después de ser un Yonko, que ya lo cumplió, por cierto, prometió ser el rey de los piratas, lo cumplirá, pues después de ser el rey de los piratas, que es lo que puede ser, pues ya está, pues el One Piece en general, y a chuparla. Así que sí, me parece bien, Baggy es el One Piece. Y para cerrar este debachiño, nuestra querida Nakama... Barra baja, Y33TB, barra baja, hace la siguiente y última opinión. Mi problema con Baggy es que no sé cómo van a encarar y encajar Cross Guild en la actual trama. No sé cómo Cross Guild puede llegar a influenciar a los Mugiwaras. La única teoría que tengo sería ya en un conflicto final en el que existe alguna alianza pirata contra el gobierno mundial. Yo estoy también de acuerdo en que veo más probable que Cross Guild sea una especie de aliado de negocios, o por lo menos rollo Luffy con Betch, ¿vale? En Whole Cake, un poco ese rollo de alianza, más que enemigos naturales. Lo veo más de esta manera. Lo que pasa es que estoy un poco contigo de que no termino de ver cómo encaja, cómo encajaría en la serie un conjunto de personajes y una organización tan poderosa realmente. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros creemos que vamos de Head a Elbath y de Elbath ya a la guerra final o Laugh Tale. Pero es que tal vez Oda en su mente tiene cosas totalmente diferentes donde un Cross Guild encajaría perfectamente. Un loco regreso de Enery podría encajar perfectamente también. Una vuelta a Impel Dau para rescatar a Sr. Pink, a Sabo si es que está secuestrado, y que Cross Guild se saque a Doflamingo para meterle a la organización. Es que ahora mismo realmente hay mil cosas, mil opciones que en nuestra mente tan siquiera entran y solamente Oda y sus editores lo tienen ahí en la baraja de posibilidades. Entonces es muy difícil conseguir encontrar el hueco donde Cross Guild entrará. Sin embargo, yo tengo claro que entrará perfectamente y encajará muy bien en la trama, sea la que sea. Sea en una guerra final, sea en un arco para ellos, sea junto a los revolucionarios. O sea, un arco literal y exclusivamente para Cross Guild en Impel Dau. Es que cualquier fumada puede salir bien. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis. Hasta aquí llegaría este debachiño, el primero del año, el cual espero que hayáis disfrutado y que tengáis por sentado, que no va a ser ni el último ni uno de los pocos. Habrá muchos, ¿vale? Junto a Pir, que también habrá muchos, algún que otro lecciones de Nakamas, teorías. Quiero volver a meter bastantes teorías este año. Algo que este año anterior y el anterior, durante los dos últimos... ¡Que lo muero! Perdón. Algo que durante los últimos dos años he dejado bastante de lado, puesto que me ha abierto a demasiados proyectos, he querido hacer más vídeos y demás. Y entonces es muy complicado centrarte en redactar, pensar y elaborar teorías. Pero este año, a pesar de que tengo todavía otra vez todo muy abierto, quiero dedicar aún más tiempo y quiero centrarme también en crear teorías. Así que, Nakamas, si os parece buena idea y estáis motivados con eso, me encantaría que en los comentarios pongáis que os encantaría que volviera a hacer teorías como hacía anteriormente, ¿vale, Nakamas? Por otro lado, si os ha gustado el vídeo, regaladme un likecito y suscribíos si todavía no lo estáis guapísimos y guapísimas. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!